Temblando con los ojos cerrados El cielo está nuflado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño Tanto daño Y yo sigo temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Fui a tu hogar Oh 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 Este es la, este es Dios ¡Vamos!